Buenas noches amigos de Radio Natividad ciento uno punto siete FM. Bienvenidos en este momento a la novena del doctor José Gregorio Hernández. Vamos a darle la gracia primeramente al Dios de Israel por permitirnos compartir con ustedes en este momento, en este instante, mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. Durante nueve días vamos a estar haciendo esta novena, bueno, la beatificación de nuestro doctor José Gregorio Hernández, recordando que es el treinta del mes de abril, el treinta de abril, pero el dos, si Dios quiere, para la gloria de Dios, pues estaremos aquí en en San Cristóbal, también de las dióceses de San Cristóbal, pues recibiendo también la réplica en en la iglesia San Lucas, que está en el hospital del seguro social. Ubicada en la comunidad de de Santa Teresa. Santa Teresa. Por eso es que lo estamos haciendo el día de hoy, estamos iniciando para finalizar. El día domingo. El día domingo, dos de de mayo, para la gloria de Dios, pues van a recibir la la réplica para poderlo tener ahí en el santuario de la iglesia de San Lucas, allí donde está el padre Emmanuel Pernía, el cual pues el párroco de esta parroquia. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, vamos a colocarlo en la mayor disposición en este momento para dar inicio a esta novena, el día de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos en este momento al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíe, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de los de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gozo siempre el consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración inicial para todos los días. Señor y Dios nuestro, como pueblo de fe, queremos darte gracias también y pedirte que dispongas de nuestros corazones. A lo largo de estos días previos a la beatificación de tu siervo José Gregorio Hernández Cisneros, que su intercepción nos ayude y su ejemplo nos motive a ser misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos, a buscar responder a la misión que nos has encomendado, con la misma generosidad con la que el próximo viato José Gregorio lo ha hecho, siendo un hombre de fe, un excelente ciudadano, un médico ejemplar, un buen samaritano, lleno siempre de esperanza y de gozo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El primer día, José Gregorio, el niño y adolescente. Lectura bíblica, Santiago 5. Vamos a tomar nota. Santiago 5, versículo del 13 al 15. Si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los prebisterios de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo alivia y si tuvieran pecado, le serán perdonados. Esto está en Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 15. La infancia de José Gregorio Hernández no tuvo nada de extraordinario. Fue un niño normal y corriente. Su biógrafo, Miguel Llaver, hace la siguiente síntesis. Creció José Gregorio como un niño espigado y ágil, de espíritu curioso, despierto, pensador, ordenado, pronto a la obediencia, compasivo y generoso. Podríamos resaltar algunos valores domésticos del niño José Gregorio. Hay valores familiares que son clave para comprender la personalidad de nuestro próximo viato. La generosidad de sus padres, por ejemplo, al concebir siete hijos. Nos habla de un matrimonio abierto a la vida. Sabemos que de su madre aprendió la caridad y el amor a los enfermos. En José Gregorio vamos, vemos a un adolescente sencillo que se dejaba guiar por los representantes de Dios, pues su padre fue quien le recomendó estudiar medicina en vez de derecho. Es en este contexto familiar como podemos comprender las siguientes ideas de José Gregorio. Esta paz interior de que disfrutó su espíritu reflexivo se hace notar en esta época de adolescencia, pues a la edad de 13 años, el 28 de julio de 1876 escribe unas profundas reflexiones tituladas modo breve y fácil de oír misa con devoción. El doctor Rafael Rizquez pronunció un discurso sobre José Gregorio Hernández en el Ateneo de Trujillo en el año 1964. Dijo, no parece ser que haya habido nada extraordinario en su infancia y desde luego no hay necesidad de inventario, porque el cristiano ya es héroe al trabajar cada día en el difícil codazo de tu alma para hacerlo con esfuerzo y oración a gusto y según la voluntad de Dios. Oración Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Coromoto, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. San José, ruega por nosotros. Bueno, esta es la novena en este momento que estamos realizando, iniciando el día de hoy, por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Y queremos compartir con ustedes una cita bíblica del Papa Francisco. Dice todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Es una cita del Papa Francisco y bueno, y nos invita a todos, ¿sí? A ser santos desde donde nos encontremos. No tenemos que hacer cosas extraordinarias, pues a la vista que José Gregorio no fue un niño normal, niño y adolescente normal, ¿sí? No hizo nada extraordinario. Sin embargo, pues llevaba esa santidad desde el momento de que, desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque siempre quiso hacer las cosas bien. Y también recordemos que sus padres fueron modelo, ejemplar para él, desde que José Gregorio Hernández estuvo con el acobijo de sus papás, su mamá le enseñó el método de elaboración eficaz, le mostró la religiosidad y sobre todo la espiritualidad. También podemos recordar que José Gregorio Hernández, pues fue tan ejemplar en su niñez, que motivó a otros niños, pues también a vivir el mismo entorno que tenía. Y pues que no es nada fácil tener una familia numerosa y vivir en ese, para en ese periodo. Sí. Y bueno, entonces, pues es un ejemplo para todos los venezolanos, para todos en este instante, pues la beatificación de José Gregorio Hernández, muy esperada por la iglesia católica venezolana. Y bueno, fueron muchos el tiempo que se necesitó para que el Papa Francisco, pues, tomara en cuenta estos milagros de José Gregorio Hernández. Hecho histórico que en este momento tenemos la oportunidad de poder compartir y disfrutar. Por eso, en esta novena queremos que ustedes y nosotros también nos unimos a las intenciones personales de cada uno de nosotros. Esas intenciones que nos mueven, nos motiva a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Estas intenciones por la intercesión de este Beato venezolano nuestro de aquí, que para la gloria y la misericordia del Señor es un ejemplo a seguir en nuestro propio modelo de vida. Dios le bendiga a todos y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mañana, si Dios quiere, pues continuamos con esta novena en el segundo día, recordándoles que vamos a finalizar el día domingo. Motivado que el día domingo, pues, este, llega esa reliquia. Reliquia. También allí a la, al hospital del Seguro Social, el cual va a ser como el santuario, el cual, pues, la diócesis de San Cristóbal decidió estar allí. Entonces, pues, por eso es que lo empezamos el día de hoy para finalizar el día domingo 2 de mayo. Acompáñenos después de las 6 de la tarde, después del Santo Rosario. Mañana, Dios mediante. Después del mediodía, lo haremos también, si Dios quiere, y el lunes, ya después del Santo Rosario, el de las 6 de la tarde, estaríamos allí conectados. Esos 10 minuticos. 10. Esos 10 minuticos para hacer la novena de Doctor José Gregorio Hernández. Que Dios me les bendiga. Feliz noche, recordándole que a las 7 y 30 tendremos la Santa Eucaristía desde nuestra casa de oración, y queremos que ustedes participen también allí, desde sus casas, de donde se encuentren, en esta, en este momento, en la Santa Eucaristía. Que Dios me les bendiga. Les acompañó Luis y Andreina. Nos vemos el día de mañana.